Hola amigos de Evolución Empresarial de Nacer Marketing Sensorial, acá estamos nuevamente con ustedes, cerrando este ciclo, cerrando este año, que ha sido maravilloso por muchas cosas, pero que también ha sido muy difícil y que ha sido todo un reto para nosotros, para la humanidad, para las empresas, para cada una de nuestras familias. Tenemos que cerrar el año, tenemos que aprender a cerrar este ciclo y tenemos que abrir uno nuevo. Entonces vamos a ver cinco pasos para cerrar ciclos, necesitamos mucho de esto, necesitamos cerrar este ciclo y abrir la mente a un año más positivo, a un año lleno de oportunidades para las personas que no la estuvieron en este año, porque pues muchas personas y muchas empresas sí, después muy bien, pero hay muchos que no, que realmente no. El paso número uno es recordar, tenemos que recordarlo realmente. Tenemos que volver a vivir, a revivir lo que ha sido el año, malo o bueno, tenemos que vivirlo para que seamos conscientes de qué fue, para que nuestra mente sea consciente de lo que estamos hablando y de lo que está pasando y de lo que tenemos que cerrar o olvidar. Lo primero que tenemos que hacer es tener esa conciencia de lo que pasó y de lo que vivimos, bueno o malo, pero tenemos que tenerlo en cuenta. El número dos, tenemos que perdonar, perdonar todo lo que ha pasado a todas las personas que de alguna u otra forma no han estado acordes con lo que nosotros creemos que debe ser, perdonarnos a nosotros mismos porque nosotros mismos, estoy segura que creo que más de uno ha tenido acciones que no están muy acordes con su pensamiento, con su forma de ser, realmente la pandemia, el encierro, la incertidumbre, ha hecho que nuestro carácter en ocasiones cambie, que tengamos reacciones adversas, que no seamos tan buenas personas, pero tenemos que perdonarnos, entendernos y perdonarnos, así como perdonar también a las personas que de sus esquinas han tenido reacciones no tan positivas con nosotros. Tenemos que entender, si nosotros las hemos tenido, seguramente que otras personas están en una situación muy parecida, entonces perdonémonos y perdonemos a quienes no han tenido buenas acciones con nosotros. La otra es buscar, el número tres, es buscar la enseñanza que hay detrás de todo eso, algo positivo nos tuvo que dejar, algo positivo en muchos caminos, en muchas aristas, algo positivo en el trabajo, personalmente yo aprendí a trabajar desde casa, me parecía terrible, ahora me encanta, me parece genial que pueda viajar y pueda trabajar desde donde esté, eso es algo muy positivo que dejó la pandemia, muchas personas aprendieron a trabajar diferente, a trabajar y aprovechar las redes, aprovechar estos medios, en nuestras familias, también tuvimos la oportunidad de conectarnos un poco más, de estar un poco más juntos, de conocernos más, de vivir más juntitos y de vivir más experiencias, eso es positivo, eso es muy positivo, entonces es buscar la experiencia, lo positivo de cada parte y de cada vivencia que tenemos, busquemos lo positivo de este año, sé que hubo muchas cosas negativas, pero enfoquémonos en esas positivas, en eso que realmente nos dejó un aprendizaje, nos dejó un crecimiento como personas, como empresas, como entes que hacen parte de este mundo. El número cuatro es aceptar, tenemos que aceptar lo que vino y lo que seguramente está por venir, hay situaciones que se escapan a nuestro manejo, que realmente no podemos nosotros hacer mucho, podemos hacer mucho en muchas otras cosas, pero hay unas que no, que realmente pues no podemos, entonces hay que aceptarlas, hay que aceptar lo que ha pasado, lo que pasó y lo que seguramente puede venir nuevamente, entonces aceptémoslo tranquilamente, sin angustias, sino sencillamente aceptémoslo, hay cosas, el día, la noche, la lluvia, el sol, eso no lo podemos cambiar, entonces lo mejor es aceptarlo, no suframos porque hace sol, no suframos porque hace frío, sencillamente le buscamos una solución y lo aceptamos, lo que podemos cambiar, lo cambiamos, lo que no, lo aceptamos, es lo más sano para estar tranquilos. Y la número cinco, ya vimos, ya lo vivimos, ya lo perdonamos, ya buscamos la enseñanza, ya lo aceptamos, cerremos esta puerta. Este año ya se termina en nuestro manejo de años lunares que tenemos nosotros, no es lo mismo para muchas otras culturas, pero para la mayoría se termina este año, entonces quedémonos con lo positivo, quedémonos con lo bueno y cerremos el ciclo, cerremos la puerta sin tener remordimientos, sin tener ya nada, sin hablar ya más de lo que pasó, porque pues ya hicimos todo este periodo y todo este ciclo. Abramos más bien la puerta para algo nuevo, para lo que viene, sé que aún no ha cambiado mucho, pero de nosotros depende que el nuevo año venga con expectativas, que todo este aprendizaje del año nos haya dejado un camino por donde transitar más positivamente como personas, como empresarios, como amigos, como familia, como todo, como nosotros mismos. Entonces nosotros mismos cerremos este ciclo para que el nuevo año podamos abrir uno nuevo, que nos traiga algo muy, muy positivo. Amigos empresarios, esto es un gran saludo de parte de Nacer Marketing Sensorial. Nosotros siempre estaremos acá para apoyarlos en lo que puedan necesitar como empresas, porque recuerden que somos empresarios apoyando empresarios. ¡Gracias!